El brandy de Jerez es una bebida única, exclusiva, elaborada a partir de aguardientes y destilados de vino. Un origen noble que, unido a una singular crianza, nos ofrece infinitos y deliciosos matices. En la cata de los diferentes brandys, recorreremos cuatro fases. La primera de ellas es la fase visual, en la que analizaremos aquellos aspectos del brandy de Jerez que podemos percibir a través de nuestros ojos. Si colocamos la copa frente a una fuente de luz, podremos apreciar aspectos como el brillo y la nitidez del brandy. Al inclinarla sobre un fondo blanco, apreciamos el color característico de cada tipo, que oscila entre el dorado viejo y el caoba. En los bordes podremos también distinguir tonos verdosos, indicativos de una larga crianza. Sobre la gama cromática que nos ofrece el brandy de Jerez, intervienen factores como su tiempo de crianza. Cuanto más prolongada, más oscuro será el brandy. O los vinos que contuvieron las botas donde ha sido envejecido. Si éstas contuvieron fino, el brandy será más pálido que aquel envejecido en botas envinadas con oloroso o Pedro Jiménez. Tras la fase visual, entramos en la fase olfativa. Identificaremos sensaciones al olfato y para ponerles nombre, recurriremos a referencias de otros productos. En la fase olfativa, percibiremos dos tipos de aromas fundamentales. Los procedentes de los aguardientes, más intensos en los brandys más jóvenes y más atenuados por el aroma a madera en los más viejos, y los que nos indican el envinado de las vasijas de crianza. Finalmente, catamos el brandy en boca. Es la fase gustativa. En ella intervienen varios sentidos a la vez. El tacto y el gusto que percibiremos de forma conjunta con las sensaciones olfativas. En la punta de la lengua, vamos a percibir unas primeras sensaciones ligeramente dulces, combinadas con la impresión cálida, agradablemente ardiente del alcohol, que es el que proporciona la estructura del brandy. Esta sensación debe conjuntarse armoniosamente con las notas especiadas y con un elegante amargor proveniente de la madera, que aumentarán con la crianza, así como los recuerdos del envinado con los distintos tipos de jerez. Por otro lado, tenemos una sensación táctil de fluidez o de untuosidad, asociada fundamentalmente a los azúcares, al grado alcohólico y a la temperatura de servicio. Llamamos retronasal a la sensación final que nos deja el brandy, cuando al tragarlo, sus elementos más volátiles se evaporan y vuelven a la región olfativa. En esta fase, experimentaremos sensaciones aromáticas con las que recuperamos un sinfín de matices y que, junto con el equilibrio de los sabores en boca, nos permitirán hacer una valoración global de cada brandy. Para realizar la cata, puedes usar una copa de balón de tamaño medio o el clásico catavino.